Muy buenas gente, soy Prodigy y bienvenidos a un nuevo video. En estos días, incluyendo el día de hoy, hemos tenido microactualizaciones para resolver ciertos bugs. Entre los bugs resueltos está el de la skin de Karambit gratuito de Ranked, ya que si te lo equipabas, ya estando en la partida lo veías como un cuchillo normal. Otra corrección fue la de la cara de Alex. Que antes se veía como de plástico con las cejas medio borrosas y ahora le agregaron los detalles necesarios para que se vea mucho mejor. También el error que tenía la capa de Ghost ha sido totalmente corregido. Era un error en el que la capa atravesaba su cuerpo y se veía de una manera muy extraña. Y se eliminó el error de la postura en el lobby cuando te ponías el akimbo, ya que podías ver en duales cualquier arma que te pusieras. Pero con esta actualización también llegaron nuevos errores y a mi parecer uno de los más raros hasta ahora, ya que si tú te equipas cualquier skin de Phantom, tu personaje se volverá totalmente invisible. Y solo se verá tu arma incluso en partida. Y esto es un gran problema ya que si de por sí es difícil apuntar a un tryhard, ahora imaginan a un tryhard invisible. Y pues les recomiendo no hacer uso de este bug, ya que aunque no es un hack, si reciben demasiados reportes los pueden banear. Sobre todo por hacer uso de un bug y perderán totalmente su cuenta. Este era un video corto solo para informarlos sobre lo que está ocurriendo actualmente en el juego. Sin más que decir, me despido, no sin antes de recordarte de suscribirte para no perderte de ningún video que se suba. Un like siempre se agradece y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!